eso es negro esto es negro este es azul pero enseña esto este es perfecto el jugo negro negra y yo me voy a salir 7 pies este challenge se dañó familia ahora vamos por ahí buscando cosas negras para el desayuno, almuerzo y cena y a ver como podemos hacer estas 24 horas comiendo negro así que vamos a empezar a buscar todo lo negro que hay es difícil, es difícil pero esa es la idea familia así que vamos a empezar a buscar eso es brown, eso no es negro eso es brown eso es negro eso es negro esto es negro este es azul pero enseña esto esto es azul esto es perfecto esto es violeta no, Carlos, esto es negro no es esto la tapa es esto esto es negro buscando negro buscando negro buscando negro negro vale cookie vente ok llegamos a la parte de los cereales de los conflays como nosotros le decimos así que vamos a buscar que conflays es negro o parecido eso es parecido pero no es negro ese es parecido pero no es negro conseguiste uno negro ese mismo ese es mi uca este es negro espérate espérate lo veo muy negro lo veo oscuro creo que este no es negro no es negro es como tú lo veas a primera vez negativo mira, este es negro no, ese es purple ese es purple vela consiguió algo negro ¿qué conseguiste? el negro vela abuela abuela abichuela abuela abichuela conseguiste abichuela negra ah, puedes ponerla en el carrito te doy algo negro te doy cien besos te doy cien besos para esto ¿tos besos me vas a dar? cien ¿tú sabes lo que yo voy a cantar? no, 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 no si, 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 si Amanda dice que cogió algo negro vamos a ver oh, es verdad aceitunas que Jayco le encantan oh, no como hay que comer negro pues hay que comer lo que hay pues mira uno es una aceituna negra ah, eso es para Jayco sí canta la mamá 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 yo no sé yo estoy viendo como que negro eso no es negro yo estoy viendo el de arriba, el de arriba, el de arriba ¿cuál? hay un negro arriba ¿este? sí ¿qué encontraste? ¿qué encontraste? ¿qué encontraste? eso es brown color brown así que te voy a cantar algo na 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 ¿qué es eso? ¿más negro? sí hay algo negro déjame ver eeeeh sí, yo creo que eso pasa ¿pero puedo llevarlo? pon la carita así a ver ponme una carita triste a ver si te dejo así que yes, 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 yes blueberry Diego cogió blueberry no, no no, no blueberry es azul ¿es azul? no, es negro no, esto es negro se ve negro todo lo que tú ves es oscuro tú ves azul así se ve nuestro carrito ¿y quién metió esto aquí? oh, esto es negro ok bueno familia y tengo una fruta que encontré ¿es una fruta o un vegetal? un vegetal un vegetal un vegetal aló ¿qué? ¿eso no es una berenjena? oh, sí ¿eso es una berenjena? no, una berenjena a ver es para mí ¿eso es para ti? ok bueno, es hora de pagar todo lo negro desayuno, almuerzo y cena mañana vamos a empezar a comer negro por 24 horas pero mientras tanto vamos para la casa porque ha mandado a empezar sus clases y estamos tarde así que vamos bueno familia ya llegamos a la casa ya estamos completamente listos para acostarnos para descansar y mañana desde temprano comernos todo lo negro que veamos pero antes Amanda tiene programado hoy sus clases en Sky End ella lleva más de 6 meses en estas clases se le ha ido súper bien además de reforzar el idioma del inglés aprende muchísimo a contar en inglés los animales los números las letras de verdad que las clases están brutales Amanda se divierte demasiado además de esto también puedes usar el código FAMILY LATORRE y vas a obtener dos clases gratis con la compra de 8 clases o más y puedes inscribirte puedes ir al link para que cojas tu clase de prueba tú o tus niños porque estos cursos empiezan desde 4 años en adelante si quieres reforzar la materia del inglés con tus niños las clases son súper divertidas y además de eso es la mejor opción lo puedes hacer desde tu teléfono desde tu computadora desde cualquier parte del mundo tú puedes escoger la hora y además de eso una vez te inscribas para coger tu clase de prueba te van a llamar y te van a contestar dentro de las 48 horas y voy a empezar 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 Amanda ¿estás lista para tu clase? si mi clase fue al mundo es tu clase favorita vale oh ¿cuántas estás tienes ahora? dos dos estés ¡sí! 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 xí! ¡march! xí! ¡cár I like it very much Did you like it? Did you like to dance with Elle? Yes What's the name of this animal? Monkey Monkey, exactly Cat Cat, yeah, good What is the name of this animal? It's fox I want to dog Okay, you want to have a dog I think you have, you should tell it to your mommy, yeah? Así que no pierdas la oportunidad de aprender Y disfrutar de estas clases maravillosas Donde vas a aprender muchísimo Ve a Skyen, inscríbete en tu clase de prueba Y recuerda, usa el código FAMILY LATORRE Para que tengas dos clases gratis En cualquier paquete de ocho clases o más Así que es hora de acostarnos ¡Vámonos! Buenos días, ya llegó la hora de desayuno Vamos a preparar un desayuno negro Negro Para que los niños coman comida negra por el día de hoy Vamos a ver qué nos inventamos aquí Tenemos varias cosas negras Esto es una jalea que se ve bastante negra No es negra Pero hay que abrirla a ver cómo se ve realmente Vamos a empezar a preparar Con play negro de Oreo Voy preparando las frutas Tengo frutas negras Tengo blackberries Tengo blueberries Y tengo black whey O sea, uvas negras Para que sepan, mis hijos no toman leche Así que el con play va sin leche Ok, aquí tenemos el con play negro Con play negro Ahora vamos a poner las blueberries negras Ok, aquí tenemos Bueno, le faltan aquí Tres blackberries Vamos a ponerlas a lavarlas Tenemos tres Tres Y tres Y falta blueberries ¿Esto es azul o negro? Parece negro Parece negro Así que vamos a dejarlo negro Y bueno, familia Aquí tenemos el famoso desayuno negro Mírenlo ahí El con play sabe riquísimo Sí, el con play sabe bien bueno Ok, familia Vamos a empezar a dar los platos a los niños Para que desayunen negro Yo creo que me digan si les gustó o no Tienen que probarlo todo Prueba el con play A ver si te gusta, pruébalo Dime si te gusta No me gusta ¡Aaah! Ega, Amanda, pruébalo todo ¿Te gustó? A ver, a ver, a ver, a ver Diego, ¿te gusta el con el rey? Ok, las uvas negras No, no Sí, parece como leche ¡Mmm! Ahora Amanda, te toca a ti una uva, dale Ahora te toca a ti una uva No, no, no Vale, todo el mundo ¡Vela! 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 ¿Puedo la probó? ¡Qué rico! ¡Veo! 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 ¡Ara Amanda! ¡Amanda! 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 ¡Una uva! ¡Una uva! Dale, vamos a probar ¡Buah! 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 Ahora Jake una blueberry Jacob, 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 Jacob se come un hambúrguer, así que ¡No se lo sabe nada! ¡Sí, un sandwich! Dale, dale, dale No me encantó ¿No te encantó? Betty to the blueberry Eso, soy tu favorita A Bela le encantan las blueberry Nunca he probado las berry Nunca he probado las berry Yo nunca las he probado pero las he probado Es como sabor Amanda, ¿cuál fue tu favorito del plato? Los cosplay ¿A quién sabe el complejo? A Oreo Con eso te encanta, ¿verdad? Diego, ¿cuál es tu favorito? Las uvas y también el complejo ¿Y esto no? Sí, me encantó ¿Y la bebida? ¿No te gustó o Amanda? ¿Te estás comiendo? Blueberry Bueno familia, nos vemos en el almuerzo ¡Nos vemos! Bueno familia, me acabo de levantar Tengo la mamera y la cara dormida En los que nos toca hacer el almuerzo negro Vamos a ver lámparas para la casa nueva, ¿no? Miren esto, lleno de lámparas brutales Vamos por ahí, vamos por ahí a verlo No me encanta Dos mil dólares cuesta esto Dios mío, ¿de dónde fue que vinimos? Miren esos candeladros Miren este, miren este, qué hermoso se ve Y este cuesta 3 mil dólares Bueno estos días han sido una completa locura De verdad, yo no sé si ustedes se han fijado Pero estos días mi pueblo ha estado horrible Dios mío Familia, estamos bregando con todo el estrés de la casa Estamos volviéndonos un poquito locos Eso es así pero bueno Los videos, las redes, los memes, la escuela, todo Todo, todo, todo Recuerden que esto es un súper cambio No nos vamos a mudar de casa Sino que nos mudamos de ciudad Bastante lejos de donde hemos estado viviendo los últimos años Y es escuela nueva, médicos nuevos Bueno ha sido todo Miren, me pongo pálida, me pongo pálida Estamos aquí viendo que nos gusta Y es difícil porque nos toca a nosotros ser decoradores de interiores Sin saber si compramos algo que quede mal o que quede bien Correcto Quiero que opinen aquí abajo y que nos digan Qué está lindo, qué no está lindo Bueno familia, ya conseguimos la lámpara, la brutal Una de ellas Una de ellas Yo creo que es la principal La principal Porque faltan como 5 más, más los cuartos Pero pues Es la más grande Y creo que va a ser la más cara Las demás pues esperemos que Que sean baratitas Que sean muy baratas Así que nos vamos para la casa A hacer el almuerzo negro Así que nos fuimos familia Familia, aquí está el lunch Vamos a hacer el lunch El lunch Ok, tú me vas a ayudar a que Vamos a hacer arroz con avechuela Y un besito mami Ok familia, ya estamos aquí en la casa Así que vamos a hacer el almuerzo y la cena ahora mismo De color negro, ok Así que bueno, aquí vamos Lo más negro que vimos fue esto Que nosotros comemos pues arroz moro Arroz con gris como le decimos Así que vamos a hacer el arroz ahora Échalo, échalo Wow Un vasito Dos Ok Añade el arroz Una cucharada de aceite de oliva Aceito de oliva Pero el ambiente está tenso aquí Tenso Sí, está tenso Por si acaso El estufa está apagada Dice aceite de maíz Ah, dice mantequilla también Ok, vamos a echarle mantequilla Ahí Mantequilla, tanta Al arroz ¿De cuándo acá? Yo no, ok Bueno, mi suegra dijo que le echaron mantequilla Nosotros nunca le echamos mantequilla Pero a lo mejor al ser un arroz de cajita Pues puede ser Oye, ¿qué pasa aquí? En esta casa están descontroladas No, suave, 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 suave Ay, Dios mío Ok Vamos a mezclarlo aquí ¿No hay que taparlo ya? Ok, vamos Ah Ay, Dios mío, guerrero Dile, abuelo, límpialo Así que vamos a cerrarlo ¿Cuánto tiempo dice? Bueno, esperar que se seque un poco Dice 25 minutos Esto es una manera rara de hacer arroz Nunca le había echado mantequilla un arroz Pero bueno, vamos allá Entonces, ¿nos vemos en cuánto? ¿En 25 minutos? Nos vemos ahora con la papa majada negra Ah, pues dale Ok, vamos ahora con la papa majada negra Aquí está la olla Así que vamos allá Les voy a enseñar a hacer una papa majada negra Familia, chequense Familia, hay un chisme aquí Hay un chisme mucho Hay un chisme Están regañándome Están regañando a mi hermano, mira, mira Hice una prueba con Sadie hoy Con... Con claro Mientras yo escucho por este lado el chisme Los voy a atender con esto, así que bueno Vamos a meter la papa majada Métela, bátela, 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 bátela Se ve blanca, pero vamos a esperar Ustedes van a ver cuál es la magia La papa majada Que ahí cola va a hacer negra Y miren con esto Esto es lo mágico La vieron blanca Y van a ver ahora Ok, vamos a hacer algo Uuuu Esto no sabe bizcocho No sé, bueno, sí Vamos a comerle una papa bizcochada Vamos bien, familia, aquí no hay trucos Estamos cumpliendo, comiendo negro El arroz no parece negro El arroz no parece negro El arroz no parece negro Vamos a echarle también, vamos a pintarlo Es de modelo esto Ay, mi nariz Parece hebrea ¿Verdad? parece que es de cemento Ahora, pruébala ¿Quién? Vamos aquí Ay, vamos a echarle también sin miedo a eso Vamos a echarle al arroz Ok Vamos a echarle al arroz Nada Vamos a comer arroz con papa majada negra Así que vamos a servir ¿Estamos ready? Estamos ready Mira, y le tengo un ingrediente especial a mis hijos Aceituna Aceituna negra Mira, que estoy metiendo la papa Recuerden que como mi mamá y mi papá están aquí Pues también tienen que comer Ok, ahora mandan los saludos Y el primero es Leva 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 No Leva Leva Para Yareli Naikah Yaleili Yandy Richard de las Marias Puerto Rico Saludos Seguimos con Leónando González Para Sesh Viena de Ponce Puerto Rico Juan González de tu abajo Y por último para Yabel y Maris Lleba Y abajo 13 Así que familia, eso fueron los saludos Un beso y un abrazo a todas las personas que saludamos Gracias por ser parte de nuestra familia Y es hora de sentarnos a comer ¿Están ready? y ahora vamos a ver el que se coma la comida negra le vamos a dar one hundred dolar y le vamos a comprar una motora algo que tú quisieras que algo que tú quisieras jaco que hay no mira se acabó este vídeo se acabó este vídeo ok familia ahí está la comida negra de nuestros hijos porque este challenge es para ellos verdad que sí pero como tú sabes que no te gusta si tú no lo has probado porque pero si es comida negra como habíamos plan no pero porque lo voy a botar si esto es comida negra te gusta esto mira las aceitunas como familia y ya rayos que es esto más y lo hice con fresa lo que es rico viste mira el chocolate negro eso lo quieres probar o la te pruébalo probado por el de probado ahora la comida venga el arroz ahora el arroz negro ahora el chocolate también no pero lo probó lo probó lo probó lo probó muy bien bueno preparaste una fresa con chocolate esto una fresa si diablo pero esto que es de esta bola no le prueba la prueba la prueba la prueba la prueba la prueba la prueba es un huevo no se lo sepulcaste o que era eso vela ese huevo que buena broma mamá que buena broma que buena broma mira ya no vamos